La Alcaldía Municipal de Managua ha iniciado los trabajos de limpieza en más de 58 kilómetros de cauces revestidos en la capital para permitir un drenaje adecuado en la próxima temporada de invierno. Uno de los temas principales para prepararnos frente a la entrada del invierno es la limpieza de nuestro sistema mayor de drenaje, principalmente cauces y micropresas. Esperamos limpiar este año 26 cauces, 58 kilómetros de cauces revestidos. Hablamos de más de 6.000 metros cúbicos de basura que vamos a retirar de los cauces. Es una labor que desde hace tres años venimos haciendo dos veces al año, precisamente en los primeros días del año y ya muy cercana a la entrada del invierno. Si empezamos en los primeros días del año, ya cuando viene el invierno nuevamente están sucios y lógicamente tenemos que tener lo más limpio posible los cauces. Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, manifestó que se estarán recolectando más de 6.000 metros cúbicos de basura de estos cauces, por lo que se hace un llamado a la población a no ensuciar los cauces con basura domiciliar. Mientras tanto, se realizó un recorrido por los avances de la construcción de lo que será el Estadio Infantil de la Colonia 14 de septiembre. Tenemos un poco más del 90% de avance. Lo único que hace falta realmente son dos baterías de baño que estamos terminando y que se completa la instalación de la grama artificial, que ya está en más de un 80% de avance. Básicamente falta terminar de colocar el caucho que lleva y asegurar que esté totalmente parejo. Así que en general creo que vamos a estar a mediados de febrero instalando este pequeño estadio, un estadio para béisbol infantil, donde estarán las academias nuestras de la Alcaldía de Managua. Ya sería nuestro segundo estadio de béisbol infantil con grama sintética y con iluminación que tendríamos en la ciudad de Managua. Moreno resaltó que se estará convirtiendo este lugar en un nuevo complejo deportivo, ya que contiguo a este estadio se construirá una cancha de baloncesto y una pista de atletismo. Danilo Parajón, en Crónica TN8.